Una veintena de expositores de León, Zaragoza, Madrid, Sagunto, Castellón y Francia ocuparán 1.800 metros cuadrados en el Palacio de Exposiciones y Congresos en lo que será la tercera edición de la Feria Anticus. Se trata de un certamen dedicado a las antigüedades y el coleccionismo abierto a todos los públicos donde se puede realizar un ameno viaje por la historia y comprar piezas a precios asequibles. Nos van a proponer un viaje ameno por la historia y además la posibilidad de poder comprar piezas y objetos a precios muy asequibles. Anticus cuenta también con el respaldo de la comarca Comunidad de Teruel ya que según aseguraba su presidente es en estos momentos más necesarios impulsar este tipo de iniciativas. Creo que es importante apoyar este tipo de acontecimientos y más en estos momentos de incertidumbre, de problemas económicos que dificultan la realización de cualquier evento. Si siempre hay que hacer un esfuerzo importante, pues en estos momentos todavía más. Este año como novedad habrá una exposición de maquinaria bélica medieval y antigua formada por réplicas de máquinas de asedio a tamaño real y maquetas de gran tamaño. Por otro lado, este fin de semana el Palacio de Congresos acoge por cuarto año consecutivo un curso de ginecología para médicos internos residentes de primer año.